¿Qué pasó en una unidad de la línea 38 específicamente? Sí, sobre acceso sur allá, ya en barrio Cañadita, en Yenbú. Diego Martínez, estamos viendo un video en el que, bueno, pasajeros, por lo que estamos observando, agreden al conductor de la línea 38. Contanos, Diego. Si ustedes recién acababan un segmento de deportes, yo te quiero decir que esto parecía un viaje pugilístico, porque fíjate que el pasajero, que de acuerdo a nuestro contacto, en un momento dado, en el viaje, se da una situación confusa por aquello de que este pasajero va, reclama al conductor por un desperfecto que tenía el colectivo y en el que, como consecuencia de ello, algunos pasajeros iban bajando, en algunos casos por la puerta trasera, otros, como en esta situación, por la puerta delantera, por donde la gente sube para hacer este viaje, y en esta situación de reclamo, de discusiones, los tonos subieron, empezaron los empujones, y en esa puerta, en un lapso de 22 segundos, como están observando ustedes, se da esta situación. El pasajero es golpeado, luego que lo empujan, ya que otro pasajero se sumó en apoyo al conductor y lo terminan golpeando, cayendo este que reclamaba al suelo. Bueno, qué situación más extraña. Un pasajero se acerca al chofer, le agrede, aparece otro pasajero, le defiende al chofer y el pasajero que reclamó es expulsado. Aparentemente, se dio esta situación en la que le tenía que devolver el pasaje, de por sí un viaje ya genera durante el caos vehicular, Javier, sumamente estrés. Ya viajás agotado, ya viajás con rabia muchas veces, y como consecuencia, donde está el efecto mecánico, gente que baja, disgusta, manifiesta esa situación, reclama algo, empiezan las discusiones, como suele ocurrir, y te decía, parece un viaje pugilístico, porque se viene repitiendo a diario esas discusiones que suben de tono y terminan así, como están viendo ustedes, en este momento, donde un pasajero, al bajar, recibe puñetazos y patadas. Está muy violenta la gente, Diego. Se canta la gente. La gente del sismo en el sentido de, por un lado tenés al conductor Javier, el conductor está ahí sentado 12, 14 horas, no justifica por nada, pero imagínate el pobre trabajador que está 12, 14 horas, estresado el volante, y luego se ve la otra situación, el trabajador, esa persona que está de pasajero en el colectivo, que tiene que soportar entre uno y otro viaje, largos viajes, demoras extensas, que origina también un estrés. O sea, tenés al pasajero, tenés al conductor, que ambos están estresados en este largo trayecto y que terminan así, lamentablemente, golpeándose. Gracias, Diego. Un abrazo. Incidentes en un colectivo de la línea 38, esto hacia la zona de acceso sur. Gracias. 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 Gracias.